Tengo que afinar las reglas, tengo que entender cómo son las reglas. Y yo, no, 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 te voy a enseñar a leer el mercado. Cuando tú sabes leer el mercado, tú automáticamente vas a ver las entradas. ¿De los rompimientos alcistas o los rompimientos bajistas? O sea, ¿de cuál vas a ser más escéptico? ¿De a quién vas a exigir más para participar? Literalmente, este lugar es mágico. Listo para el seminario acá, en Orlando. Llegamos, ahora vamos a conquistar. Friend, nice to see you. Así que, bienvenidos a esta experiencia, Orlando 2023. Y hoy, hoy todos van a salir entendiendo eso. Leer el mercado con crítico. Otra vez llega un punto en el que es aburrido. Al principio es mucha emoción, pero llega un punto en el que todos los días hacemos lo mismo, independientemente de la escondida del mercado. Libertad financiera, sin libertad de tiempo y espacio, no vale nada. Estar aquí en el presencial es lo que nos permite como que tener la experiencia en vivo y de hacer el golpe aquí y de una vez sacadas dudas. ¿Sabes por qué? No hay corregirte. Sí, por eso, porque tú lo vas haciendo mal. Vas a sacar dudas. Kevin, estás fallando en esto o lo estás haciendo bien por esto. ¿No entiendes? Ya tú sabes que si el precio regresa a estos niveles por aquí, ya tiene muchas referencias. Tiene previas referencias. Acuérdate que todo lo que el mercado hizo en el pasado son huellas que podemos utilizar de ventaja en el futuro. La pasión se siente, ¿no? La pasión se siente y cada persona es una historia. Pero ya terminan de afianzar de las cosas más importantes. Ya no están entrando al mercado con los ojos cerrados a poner trades. Que es lo que pasa muchas veces cuando una persona empieza. Ya entiende cómo leer el mercado como un periódico. Ahora van a practicar y hacer un proceso de semanas. Pero van a practicar, practicar, practicar para siempre tomar los mejores trades. Vino el mercado. Ahí está la entrada. En corto, ¡pam! ¿Qué depende de mí? Que las 100 veces que se dé, lo tome igual. Porque a largo plazo, de esas 100 voy a ganar 60. Acabamos de una tremenda sesión de operativa. Muchos momentos, ajá, son momentos de asombro, donde los conceptos que vamos estudiando teóricamente, los vemos aplicados en el mercado y los estudiantes sienten sumamente felices. Yo quería venir para acá porque yo sabía que aquí, de aquí, después de esta experiencia, yo iba a ser una mejor persona y iba a ir al punto de lo que yo quiero. Nos han enseñado cómo ser mejores personas con el simple hecho de enseñarnos diferentes hábitos. Y estos hábitos al final nos van a llevar a ser exitosos a lo que venimos en el trading. Y como te digo, el valor que ustedes muestran en MDC es incalculado. Y como te digo, el valor que ustedes muestran en MDC es incalculado. Es demasiado, demasiado. MDC realmente es una fama. Es lo que siempre dicen ustedes. Y ahora, los alumnos profesionales son personas integrales, son seres humanos excepcionales. Es muy lindo para mí, marca mucho que Manny esté aquí con su esposa. Yo les quiero agradecer y ahora les quiero felicitar porque me están haciendo algo muy chévere, muy bacán. Creo que eso es el comienzo. Eso de que hay personas que puedan haberse impactado con este proyecto tan bonito. Me da confianza, me siento en familias. Yo de verdad que mi sueño era estar en un seminario, lo cumplí. Mi esposa, yo creo que mi esposa a veces está más feliz que yo de estar en el seminario. Siempre están atentos en ti, en tu proceso. Es lo mejor. Esta academia es lo mejor de lo mejor. Hoy ya tiene un nivel de éxito porque están comprometiéndose con el proceso a hacer las cosas bien. Yo creo que eso es realmente lo que los va a hacer exitosos y los va a seguir manteniendo exitosos. Piensen en dar antes de recibir. Sueñen con las estrellas, pero mantengan los pies en la tierra. Gracias. Gracias.